En la hora azul del almuerzo, la hora infinita del asado, el poeta deja su lira, toma el cuchillo, el tenedor, y pone su vaso en la mesa. Y los pescadores acuden al breve mar de la sopera, las papas ardiendo protestan entre las lenguas de aceite, es de oro el cordero en las brasas, y se desviste la cebolla, es triste comer de frac, es comer en un atel. Pero comer en los conventos es comer ya bajo la tierra. Comer solos es muy amargo, pero no comer es profundo. El sueco es verde, tiene espinas como una cadena de anzuelos, que cae desde el corazón, y que te clava por adentro. Tener hambre es como tenazas, es como muerden los congrejos. Quema, quema, y no tiene fuego. El hambre es un inciendio frío. Sentémonos pronto a comer, con todos los que no han comido. Pongamos los largos manteles, la sal en los lagos del mundo, panaderías planetarias, mesas con fresas en la nieve, y un plato como la luna en donde todos almorcemos. Por ahora, no pido más que la justicia del almuerzo.